VALQUIRIIA CRONICALS Con la batalla del fuerte Crest... El primer paso... De Claudio Wallace... Hacia la capital del imperio... Impecable. Luego joder de los 5 de julio de los 3 de julio. De 10 de julio, yo estaba empezando a entrar al control del ser norte. Como el poder de la arquitectura se creó... El de los equipos de la colonia de la enemiga ¡Fantasma! ¿Quieres algo? Así es, ¿no? ¡Ah! ¡Bienes fotografías! ¡Toma foto! ¡Oye, Miles! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Dónde estás?! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Por qué? ¿El風? ¡No! ¡Es un resultado! ¡Cállate! ¡Suscríbete! Quedámoslo. Demónde ni obses... ¿El rápido...? K-20 Obstáculo táctico Obstáculo táctico Obstáculo táctico Obstáculo táctico ¿Qué es un ataque de estos detenidos? De acuerdo, es decir, hay un golpe de un golpe, ¿verdad? No me parece. Pero, no me voy a ir. No, no, no. No, no. El F-SHAWTITE es el punto de la que se trata de este área. ¡Flash! ¿Sanda? ¿Una clave? Es una palabra. ¿Qué? ¡No te preocupes! No te preocupes. Disculpe. No te preocupes. Victor Chui está esperando. Vamos. ¿Victor Chui? Ah, es una persona de Minerva. ¿Y tú? Es una persona de Crystal Ward 5. Yo he llegado a Minerva Víctor Chui. ¡Eso es una persona de Minerva Víctor! ¡Eso es una persona de F-Chui! ¡Ah! 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 Ah... 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 ¡Ah! ¡Baschiri! ¡Vamos a preparar a los enemigos! ¡Aquí está el 211mm de la bomba! ¡Es un gran enemigo que nos da la mejora de los enemigos! ¡No hay que ver el enemigo que nos da la mejora de los enemigos! ¡No hay que ver el enemigo que nos da la mejora de los enemigos! Es verdad. Mi misión es la destrucción de la bomba de bomba. ¡¡Minerva, T-Chau! Tuve que ser un mensaje de la bomba. Tuve que llegada, Claude. En el momento en que el enemigo se ha visto el enemigo. Si estábamos en el camino, ¿sabes? No hay que decirlo. Como dice el enemigo, este es el enemigo. El enemigo del enemigo es el enemigo del enemigo. El enemigo es todo el enemigo. Entendido. ¡Pero es tu tío! ¡Pero es tu tío! ¡Pero no te preocupes, pero no te preocupes, ¿verdad? Es una cosa que te diré, ¿verdad? Claude, ¿no te has hecho un tío de tu tío? ¿Eh? ¿Tío de tu tío? No, ¡no es un hijo! ¡No le digas que no te digas! ¡No, no te lo digo! ¡Ese hombre es lo que se le ha dado por lo que se le ha dado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿No se sabe que no se sabe como un ejército del ejército del ejército? ¡Laz, Gunso! ¡Hey, hey! ¡Vamos a pasar por mucho tiempo! ¿Victor, dono? Ah... Ah... ¡Minerva, director! De hecho, me interrumpiré. ¿Puedo decir que sea mejor que tu trabajo? Claude, ¡vámonos! ¡Aquí! 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 Ahora, voy a explicar el trabajo de esta vez. ¿Qué es lo que te parece? ¡Aquí! El sello que nos sentía a las nuevas fuentes en el 211mm de los flas está en ese rocesto con el club de los flas. ¡Aquí me parece que hay un puente de la ciudad! ¡Aquí me parece que hay un puente de los flas. Pero el flas por el flas es una fuente de los flas. ¡Aquí me parece que hay un puente de los flas. ¡Aquí se puede encontrar! ¿Eso es? ¿Y dónde está el ejército de estos ejércitos? El ejército de los ejércitos fue destruido y destruido el ejército de los ejércitos. ¡Está bien, el ejército de los ejércitos fue destruido! ¿Qué? ¿Está destruido? ¡Hey, hey! ¿Cuándo llegará el ejército de los ejércitos? ¿Qué es eso? No, no, no es así, Raz ¿Eh? ¡No! ¿Que sea? ¡Vamos a preguntar que sea una granada, y un gran arma de armas de armas y un gran arma! ¡Pues no lo tendremos. Es una gran gran campaña. Lo que es lo que nos vamos a hacer es hacer. Es un gran problema. ¿Por qué? No, 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 ni... No, 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 ni. No, 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 ni. Ah, es verdad. Lo que me gustaría hacer es que se rompen a la derecha. No es para que se rompen a la derecha. Entonces, te enseñaré una cosa. Crystal, la información que llegaste a la derecha. ¿Qué ha llegado a Galia? ¿Es que el gobierno de la iglesia se ha estado en un lugar de visitas? ¿Es que se ha estado en un lugar de visitas? ¿Qué ha llegado a Galia? ¿Qué ha llegado a Galia? ¿Qué ha llegado a Galia? ¿Por qué ha llegado a Galia? ¿Nos vas a ir a la ciudad? No, no, no. Si el proceso de corte, el gobierno no puede ser el enemigo de Gariah. ¡Quieres un momento rápido! ¡Nos tenemos que seguir! No hay que hacer esto. No hay que hacer nada. ¡Gariah! ¡Suscríbete a nuestro pueblo! ¡Ah, vamos! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que procurar asegurar la posición. La plaza de enfrente servirá. Pero primero hay que llegar hasta allí. Posiciona las unidades en el terreno para hacer eso. El campamento base enemigo es capturado. Entendido. Vale, y por lo visto veamos. Dos torretas, el obús que alcanza 10 kilómetros... Y... dos puntos a tener en cuenta. Entendido. Colocar unidades y líderes. Posiciona unidades para elegir qué soldados desplegar y dónde colocarlos. Usa la cruceta para seleccionar la base y desplegar tus unidades. Confirma con X algunas misiones... Vale, confirma con X. Vale. Algunas misiones ofrecen más bases. Elige una base y una unidad de la plantilla para ponerla en posición. Los tanques solo se pueden poner en sitios como... bueno, con un icono de tanque. Y la infantería en sitios sin marcar. Vale, entendido. Algunas unidades tienen un símbolo PC, al lado de su nombre en su perfil. A estas unidades se las llama líderes. Al incluirlas en el campo de batalla, añadirán un PC cada una al total para poder controlar más unidades por turno. Despliega más líderes para ganar más PC. Es una orden. De verdad, es una orden a seguir. Nos informan de que hay un tanque en el campo. Despliega a un lancero. De verdad, es un tanque en el campo de batalla, necesitaremos un lancero, sí o sí. Pero antes de nada, veamos... ¡Raz! ¡Vamos! ¡Cay, por supuesto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Un lancero... ¡Un lancero! 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 ¡Siguiente! ¡Kajuku yrection! ¡Un lancero! ¡Si ya tenemos! ¡Gracias gracias! ¡Heüh? ¿Dónde está el hielo? ¡Vamos a comenzar! ¡A la orden! ¡Puede la bomba de bombas! ¡Gracias por ver! Es difícil de hacer un punto de desfile. ¡Vamos a poder hacer un punto de desfile! ¡Puedo hacer un punto de desfile! ¡Puedo hacer un punto de desfile! ¡No! ¡Puedo hacer un punto de desfile! ¡No sólo eso, ¿verdad? ¡Bien, todos! ¡Puedes hacer un ataque! ¿Estás bien, Claude? En este caso, el poder de los líderes de los ejércitos de los ejércitos Es una cosa de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos No olvides que te olvides Entendido, es verdad que es lo que se ha hecho Puedo ponerlo en el corazón ¡Suscríbete! 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 Las acciones de campo Usa X cuando aparezca en ciertos lugares para realizar acciones especiales En hierba alta, túmbate con X y arrastre para ocultarte del enemigo Subir escaleras para llegar a un terreno alto… es otra acción de campo común ¡Eso es la última! ¡Eso es la última! ¡Eso es la última! ¡Vamos! ...Poques PA y poca velocidad de movimiento. Luego, son más efectivos contra tanques. Por si no os había quedado claro ya el tema. ¿En serio? Creo que ha quedado claro, ¿verdad? ¿En serio? Creo que ha quedado claro, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Pero dices a mi hermosa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Nvere邪,agh! ¡Increí narrad! Su función es señalar la dirección de la ubicación visible de un enemigo y su color representa siempre algo. Ah, vale, eso está bien saberlo y tal. Línea azul. El enemigo no te ha visto. Línea amarilla. El enemigo te ha visto. Línea roja. El enemigo está disparándote. Oh, vale, de eso el color rojo va. Línea verde. El enemigo está recargando. Usa las líneas de visión para atacar o para posicionar a tus unidades en un punto donde estén a salvo de ataques. ¡No te lo he visto! 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 De acuerdo, Ingenieros. La clase Ingeniero no es ducha en combate, pero tiene habilidades únicas. Reabastecer, reparar y resucitar. En modo acción, el Ingeniero reabastece la humillición del aliado acercándose a él. Además, repara escaleras y sacos de arena destruidos si te acercas y usas X como acción de campo. Al contrario que la Ragnitita normal, la Ragnitina Revitalizadora puede resucitar a aliados en condición crítica. Con su kit de reparación de vehículos, pueden recuperar PS de vehículos. El kit de reparación de vehículos y la Ragnitina Revitalizadora se usan en modo apuntar. Úsalos si los necesitas. La Infantería recupera automáticamente unos pocos PS en las fases del jugador, pero a veces necesitan curarse rápido. ¡Machar, Ragnitina! ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Espérate! ¡No hay un enemigo! ¡Felicidades! ¡Quieres! ¡Bien! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Hasta la pena! Yo me voy a hacer un maldito. ¡Verdad! ¡Suscríbete a este juego! ¡Es un sueño como el que se llama! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡No se lo hagan! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Está muy fuerte y te muevo en el rato! ¡Puedo poner a caja de hilo del gato! ¡Aquí está! ¡Va a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Quién es el idee?! ¡Claro, ¡Las sampai a la mañana! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Es muy peligroso! ¡Puedes aguantar, Raze! ¡Puedes decir algo! ¡¿Puedes aguantar? ¡¿Puedes aguantar? ¡Puedes! ¡Puedes encontrar algo que hay que encontrar! ¡Puedes aguantar! ¡Todos! ¡Puedes aguantar! ¡Puedes aguantar! ¡Date prisa! ¡Puedes aguantar. ¡Puedes aguantar! ¡Aquí va, ¡está bien! ¡Bien! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es el momento en esta situación? ¿Puedo dejarlo? ¿Que sabes? ...¿Que te parece? ¡¿Que te parece?! ¡Claud, hazlo de banca, ¿no? ¡Aquí está! ¡No hay nada de aquí! ¡¿Qué podemos hacer de estas armas? ¿Apues con una gran y una de las armas? ¡Hemos un poco de la que me dan los enemigos! ¡Una madre! ¡¿Qué pasa?! ¡C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C... ¡¿Hace un poco de descanso esto?! ¿Cindelera? ¿Hm? ¿Ah? ¿Cindelera? ¿Dónde estás en esta noche? Quiero ir a la tienda de la barra... No hay cabocas, pero no hay barras... ¿Qué es lo que te ha hecho, Claude? ¡Eso es! ¡Puedo traerle la magia! ¿La magia? Si hay algo que realmente hay, ¿puedo pedirle a mi? ¡Me dejare! Este granadero lanza explosivos de sus morteros en un arco para alcanzar enemigos cubiertos o en terreno alto. Los granaderos interceptan enemigos cubiertos cuando los ve a un aliado. Si fuego de intercepción disminuye el movimiento del objetivo... Los granaderos tienen gran potencia de fuego, pero tardan en prepararse, alinear el tiro y atacar. ¡Nos vemos! ¿No? ¡No la fundación! ¡No! ¡No! ¡Ni se podria escuchar! ¡Se puede escuchar! ¡No se puede escuchar! ¡Suscríbete al canal de YouTube y no te han ido! ¡No hay nada! 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 ¡Pero no lo sabéis! ¡No hay nada! ¡Aquí vas a estar en el baile! ¡Suscríbete a mi vida! ¡Puedes dedicarme a ti! ¡Aquí vas a dar una estrella! ¡Bien, yo no lo he puesto! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi, y no puedes hacerlo! ¡Suscríbete a mi, y ya está! ¡Suscríbete a mi, y ya está! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Pero de acuerdo! ¡Está bien! ¡Eso es un gran error! ¡Tiene que ser un error! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que pasa! ¡No hay un montón de problemas! ¡Que no hay nada! ¡Muy bien! ¡No hay nada que hacer en la calle! ¡Todo aquí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Vamos a hacer una actitud! ¡Eso nunca lo haré! ¡Eso es un enemigo! ¡Suscríbete! ¡Ahora no, no! ¡Suscríbete! ¿Otienes una gran armadura? ¿Cómo haré lo que? ¡Suscríbete! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No te os dices! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, primero! ¡Nigual provecho! ¡Vamos a la espera! ¡Llego! ¡Campamento enemigo capturado! ¡Lo he hecho! ¡A la próxima vez! ¡He he he! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos! ¡Vamos! ¡Apártelo! ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, la vida es muy importante para los enemigos, ¿verdad? Pero... ¡¿Los enemigos?! ¡Aquí era el nuevo enemigo de Zou-en! ¡¿Verdad?! ¡¿Esta fuerza de los enemigos de los enemigos?! ¡Eso es lo que pasa! ¡Es una herramienta increíble! ¡Es una herramienta muy grande y una herramienta muy grande! Yo le dije que era un ejército, pero no lo he visto. No se lo que no lo he visto. ¿Qué? ¡Feliz de la arma! ¡Nan de la magia de la magia de la magia! ¡Es increíble! ¡Claro, ¿qué es eso?! La princesa llega justo a tiempo para el baile, y para salvar la situación, por lo visto. Amigos de la infancia ¿Dónde está el ejército de este ejército? Esa es la primera actitud de la primera vez. ¿No tienes que tener una buena idea? ¿No tienes que tener una buena idea? ¿No? Ah... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lanz? ¿Cómo se hace a Edimbalo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eso es un gran desafío para salvar la historia! ¿Qué pasa? 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 Ah, perdón, Lady. Aquí estoy llamada Kai. ¿Kai? ¿Kai? Es que... Es que... Lady... ¡Ja, no! ¡Para que la verdad es que no me gustan! No sé... ¡No sé! ¡No sé si se puede! ¡No sé si se puede! ¡No sé si se puede! ¿Para qué es el equipo de la ley? Lo que pasa es lo que pasa Por ejemplo Me llamo la ley del equipo de la ley de la ley He estudiado en la ley de la ley de la ley Pero en el equipo es un equipo de la ley He estado en el equipo de la ley He estado en el equipo de la ley de la ley Gracias por ver el video Este es un saludo de la calle. Bueno, ¿unosotros estamos en este estado? ¿¡¡¡¡¡¡Eso es!!! ¡¡¡¡¡¡Eso es!!! ¡¡¡¡Eso es el que viene a este estado de la calle!!! ¡¡¡¡¡Eso es!!! ¡¡¡¡Eso es!!! ¡Vamos a la calle a la calle! ¡¡¡¡Eso es!!! ¡¡¡Eso es!!! Pero, ¡hasta la próxima! ¡Dios, estoy esperando! ¡Claro! ¿Que pasa aquí? ¡¿¡C-Craude?! ¡¿¡Wilts? ¿¡C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C? ¿Que es lo que me parece que te parece que tienes? no teなんか握ると思う yori ni moyo te con no toco que asistiru taito kumu da na y ah ah no ee ¿No puedes ir? Ahora estaré en el próximo camino. ¡¿Vamos a salir del cuerpo de la Octavio de la Copa de la Red? ¡Ni-Shooon! ¡L-Rainu de la Exploridad! ¿Das parece que lo que es lo que es con las brechas? ¡Ah, es un entero que la princesa entregó! Está bien... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro nuevo compañero de E-Shotai! ¡Suscríbete al canal de la de la Unión 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 de la Unión. ¿Hay un gran amigo de Ryan Ward? Bueno, pues, ya que voy a trabajar. Vale, ahora sí, parece que sí que puedo... Eh... A ver, no sé qué ha pasado entre esos dos, pero... Y ni siquiera sé por qué ha llamado a... Cloud Cobarde. Uff, qué jaleo... Bueno, parece que esto no ha hecho más que comenzar. Y tiempo al tiempo. Así que dicho esto, aquí termina el primer capítulo. Esto no ha hecho más que empezar. ¡Hasta la próxima!